5, 3, 2, 1, 2, 20, baja con derecha, 2 tardes 2 tardes y 20, izquierda a fondo de 20, alfines angosta ras alfines angosta ras con volante 50, 50 derecha a fondo la derecha es a fondo, izquierda a fondo y 70, la izquierda que ve es a fondo, 70 derecha 1 y medio, menos con izquierda 1 y medio derecha 1 y medio, menos, es menos, con izquierda 1 y medio de 20 1 y medio de 20, con derecha a fondo, la derecha que viene es a fondo ahora con 50, izquierda 1, con derecha 1 y medio, 1 y medio es a derecha 1 y medio menos, 1 y medio menos, con izquierda 1, 1 de izquierda con derecha a fondo la derecha es a fondo y sube a fondo con su a derecha, sube a fondo con su a derecha 70, sube, poco por izquierda y 10 derecha a fondo, tenés 10 a la derecha a fondo No frene, Peter 20, baja con izquierda a fondo Baja con izquierda a fondo Y 100, a los 100 Baja con derecha, 1 y medio A izquierda a fondo de 20 Baja con derecha, 1 y medio Con izquierda a fondo de 20 80, 80, izquierda 1 y medio Y 50, derecha 2 1 y medio acá Tenés 50 a la derecha, 2 menos de 20 2 menos de 20, respetar Y sube, fondo por izquierda ahora Sube, fondo por izquierda Fondo por izquierda, ahí 30 30, baja con izquierda a fondo Baja con izquierda a fondo Y sube a fondo Sube a fondo, 50 50, derecha a fondo de 30 Derecha a fondo De 30 a izquierda a fondo De izquierda que ve a fondo 150, vamos al lugar, atento Derecha cortando A izquierda, 1 angosta Izquierda es 1 angosta Y 20, baja con izquierda, 1 y medio de 10 Baja con izquierda, 1 y medio de 10 Se cierra de 2 Abajo se cierra de 2, acá De 2, y sale con derecha a fondo Sube con derecha a fondo Ahora 20 20, derecha a 1 A izquierda, Yuyo con derecha a 1 Izquierda, Yuyo con derecha a 1 1 hacia derecha, 20 20, sube, izquierda de 10 Con derecha a 1 Sube a izquierda de 10 Con derecha a 1 Es con, derecha a 1 50 50, izquierda 1 y medio 1 y medio de izquierda Y 20 izquierda, 2 de 20 20 tenés a la izquierda 2 de 20 Es 2 de 20 A derecha a fondo ahora La derecha que viene es a fondo 50 50 Izquierda 2 que sube con derecha a fondo 2 que sube acá 2 que sube A derecha a fondo Fondo a la derecha esa 100 más A los 100 Izquierda 2 Y 20 Izquierda 2 ras La izquierda es 2 Y 20 Izquierda 2 ras Izquierda es 2 ras ahora 2 ras esta Salir ras por adentro Y 20 derecha a fondo 20 esa derecha a fondo Y 100 más A los 100 A los 100 Derecha 1 1 a la derecha que viene Y 100 más 1 a cada 100 A los 100 sube derecha Y 20 izquierda 2 corta 3 20 A la izquierda 2 Corta rápida Suave derecha acá Y 20 Izquierda 2 corta rápida Bueno 2 corta rápida 100 Izquierda 1 ras al suyo Con derecha 1 menos Y sube con la izquierda a fondo La izquierda es 1 ras al suyo Con derecha 1 menos Y sube con la izquierda a fondo No Sube con la izquierda a fondo No ahora Y 50 50 Sube a fondo Este sube a fondo Y lomo a fondo Y sube a fondo El lomo es a fondo El sube que viene es a fondo La roja 2 mejor Bueno Muy bien Pedro Vamos Veracuco Muy bien culiao Ahora si Ahí si Que bien que va boludo No